Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que respondo preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. El video de hoy, aunque usted no lo crea, es una colaboración con mis alumnos del TED de Monterrey y Campo Ciudad de México, en la cual nos sumamos a la campaña Aquí estoy contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos haremos videos donde responderemos preguntas sobre la trata de personas que estarán en una playlist disponible aquí. Mi pregunta es, ¿la trata de personas es corrupción? No, la trata de personas en sí misma no es corrupción, es crimen organizado. Un ODC define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Es decir, la trata de personas es un negocio ilícito como el narcotráfico, porque busca generar dinero haciendo cosas ilegales. En este caso, la cosa ilegal es engañar personas y explotarlas. La trata de personas también incluye la violación de varios derechos humanos, ya que estos prohíben todo tipo de esclavitud y explotación, que son el punto principal de la trata de personas. Sin embargo, la trata de personas no es corrupción porque no tiene nada que ver con roles institucionales de servidores públicos ni con instituciones. La corrupción puede ser una condición que permita o incluso exacerbe la trata de personas en un lugar específico, igual que sucede con el narcotráfico u otros negocios mafiosos. La ONU, por ejemplo, maneja la hipótesis de que mantener prácticas de corrupción, como por ejemplo sobornar policías para que los dejen en paz, es, en sus palabras, central para el éxito de los tratantes de personas. Los delitos de crimen organizado, como el narcotráfico u la trata de personas, sí se hacen más comunes cuando el gobierno tiene un incentivo para ignorarlos. Ese incentivo es corrupción. Una manera de luchar contra este incentivo es apoyar campañas que concienticen a las personas sobre la trata de personas y sus implicaciones. Y por eso, mis alumnos y yo estamos haciendo estos videos. Soy Francisco y aquí estoy contra la trata de personas. En la descripción pueden hallar más información sobre la campaña para ustedes también sumarse y colaborar. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen más preguntas sobre corrupción, tuiteenme a arroba ligas y charolas. Nos vemos a la próxima.